Esto es sin duda algo que nos preocupa y nos ocupa a todos como club y como sociedad desde el mismo momento en que nos enteramos. Lamentablemente en el marco de las fiestas matines que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo, el pasado viernes 22 de mayo, tomamos nota de un incidente que hubo con una chica y a partir de ahí nos pusimos en contacto con los padres y empezamos a hacer todas las averiguaciones y todo lo que desde el punto de vista como club y como padres, porque también vale aclarar que nuestros hijos, todos nuestros hijos, la mayor parte de nuestros hijos vienen a estas fiestas, era necesario averiguar y ver qué pasó. Hubo un incidente con una de las chicas que participaba en la fiesta, donde según lo que circula en WhatsApp y según lo que manifestaron familiares, le bajaron las calzas y hubo un manoseo. El club se responsabiliza por brindar y por tener un marco donde nosotros creemos que los chicos de 12 y 13 años, 13 y 14 años, perdón, no 12, le podemos dar un marco de contención y un marco de diversión que implica que no haya alcohol, que implica que haya muchos adultos permanentemente cuidando y tratando de monitorear que no haya incidentes. Obviamente que este tipo de incidentes es lo último que nos imaginamos y lo último que, de hecho, en los 15 o 16 años que llevamos haciendo estas fiestas para los chicos de esta edad, nos imaginamos que podría pasar. La chica, por razones que, obviamente, nosotros no vamos a juzgar, pero me imagino que quizás por un estado de shock y demás, no lo contó inmediatamente. Entonces, no tuvimos la oportunidad de poder actuar en el mismo momento. Nosotros estamos tratando, obviamente, con los recursos y medios que tenemos de llegar a ver quiénes fueron esos chicos. Gracias. Gracias. Gracias.